Este supuesto y que periodista entre comillas, Orlando Avendaño, publicó el pasado 5 de marzo un mensaje en X, antes Twitter, con el siguiente contenido. Veamos por favor en pantalla, y yo se los leo igual, veamos en pantalla el contenido que publica este cobarde, ¿no? Que obviamente no vive en Venezuela, pero lo que está haciendo es, obviamente, vinculante a todo lo que él pueda hablar o hacer dentro o fuera de Venezuela. Porque él agarró y escribió lo siguiente, ya lo podemos ver en pantalla nuevamente. Lo que María Corina está construyendo trasciende lo electoral. El ánimo en torno a ella es insurreccional. Veamos lo que significa la palabra insurreccional. Implica guerra, implica subvertir el orden, provocar muertos, heridos por la vía de las armas. Entonces, vean que él lo dice, el ánimo en torno a ella es insurreccional. Así deben causarse para que haya elecciones libres. No toca pedirlas ni buscarlas, sino imponerlas. Para ello la organización que se justifica con lo electoral. Vean esta última parte. Para ello, la organización que se justifica con lo electoral. Es decir, el plan insurreccional, ellos mismos se develan, el plan insurreccional tiene como base o como excusa lo electoral. Son declaraciones de Tarek William Saab, fiscal del régimen de Nicolás Maduro, quien anunció una investigación en contra del periodista venezolano Orlando Avendaño, como acaban de escuchar, por presunto delito de instigación al odio. Saab detalló que Abendaño había publicado ese mensaje a través de redes sociales en apoyo a María Corina Machado el pasado 5 de marzo. El cual, según su interpretación, promueve supuestas implicaciones con actos de insurrección. Orlando Avendaño es nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Periodista, columnista y escritor venezolano. Orlando, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Zidania. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué le ha molestado tanto al fiscal Tarek William Saab? ¿Por qué una palabra ahora es sometida al escrutinio y a la interpretación? Además de funcionarios del régimen que la pueden hasta sacar de contexto. Mira, no se trata de mí, se trata de la libertad. Desprecian la libertad. Yo lo que hice, lo que he venido haciendo toda mi vida como periodista, no es nada más que ejercer mi libertad de expresión. Y con respecto al tuit que ahora utilizan para crear toda esta trama, lo hice. Igual, ejercí mi libertad de expresión haciendo una referencia a algo que es completamente legítimo y completamente auténtico y orgánico, que es que Venezuela aspira a ser libre. Cuando yo hablé de ánimo insurreccional, que es la frase de la que se han apegado para armar toda esta persecución, me refería a eso. Y creo que está claro, yo ni siquiera, y Dania debería de explicarlo ante esa gente, está claro. Pero ellos no necesitan un argumento, no necesitan un caso para inventar estas persecuciones. Bueno, Orlando, a ver, en el aquí y el ahora de Venezuela, el mero acto de votar es insurreccional. Es decir, es ir contra un régimen que oprime, pero que además dificulta absolutamente, de toda manera posible, que el venezolano pueda votar y que el voto elija. Es decir, votar. Es justamente eso, y Dania, cuando yo hablé del ánimo insurreccional, hablé de que el simple hecho, la simple voluntad de querer votar en Venezuela es un gesto de rebeldía, porque no nos vamos a mentir. Venezuela es un régimen autoritario. Es un régimen autoritario donde cualquier gesto disidente es un acto de rebeldía. Y a eso me refería, a eso, y lo insisto, lo recalco y no me retracto, porque no dije nada en lo absoluto y quiero decir algo. Han utilizado eso para decir que hay una conspiración que involucra a la gente de Vente Venezuela y María Corina Machado. Mira, esa es mi opinión y nada más. Yo no tengo nada que ver con el equipo de María Corina. No tengo ningún tipo de relación, tengo grandes amigos ahí, pero mis opiniones son completamente orgánicas, auténticas y obedecen a lo que veo. Y veo que María Corina es la líder indiscutible de la oposición y que el régimen está haciendo lo posible para evitar que se enfrente en unas elecciones con condiciones. Hay una amenaza implícita, Orlando, en lo que Tare William Saab señalaba hoy, es decir, cuando señalaba que estabas ubicado. Bueno, y Dania, a ver, no podemos subestimar al régimen. Vimos lo que ocurrió en Chile. Hemos visto la forma en la que han acosado, no solamente a los venezolanos de la peor manera, sino a la gente afuera. Ahora, mira, yo nuevamente lo que hice fue ejercer mi libertad de expresión. Eso se trata de un caso de persecución política, claramente, por ejercer mi libertad. Yo soy periodista, no he sido otra cosa. Escribo, opino, hablo, lo hago de manera orgánica. Y mira, no sé a qué se refiere, no le quiero dar tampoco tanta importancia, porque mi trabajo está ahí, a la luz de todos, y es completamente legítimo y tiene que ver con ejercer mi libertad. Uno quisiera, Orlando, no dar la importancia, pero lo acabas de señalar. Después de lo que ocurrió en Chile, quienes estamos fuera, quienes ejercemos el derecho de opinar y además informamos, nos movemos dentro de lo que se llama el ejercicio de la opinión pública. Es decir, ya no estamos tan seguros como antes. Sí, sí, esto fue un mensaje, y Dania. Es un mensaje como lo que ha sido la persecución contra Tamara, la persecución contra la misma Sebastiana Barraez, y es que no van a aceptar ni les incomoda tremendamente el ejercicio del periodismo, sea donde sea. Tú lo has dicho, esto es inquietante, luce como una amenaza, pero nuevamente, yo no he hecho absolutamente nada ilícito, yo recalco que lo que he dicho se apega a mi libertad y la voy a seguir ejerciendo porque es lo más valioso que tiene uno como individuo. Claro, de acuerdo contigo. Ahora, en todo caso, somos venezolanos, pero muchos de nosotros hoy tenemos otra nacionalidad que asumimos nos ampara. ¿Es tu caso? Sí, en mi caso yo soy colombiano, y bueno, pues eso debería resguardarme porque pues tengo la doble nacionalidad. Yo sé que el gobierno de Petro ha mostrado simpatía en el pasado, bueno, explícita simpatía con el régimen de Maduro, pero bueno, hemos visto los roces que han tenido recientemente, y yo creo que para Petro sería muy costoso acompañar la deriva autoritaria que hay en Venezuela. Cuando Tarek William Saab señala que hay que hacer un alerta en relación con Colombia, que es siempre usada para atacar a Venezuela, ¿no es también un poco cobrarle al presidente Petro la posición que ha tenido con relación a la inscripción de la candidata sustituta de María Corina? Es decir, ¿es prácticamente insinuar que ahora se conspira desde Colombia con la anuencia de la administración? Mira, es probable, es probable. Yo creo que a ellos les hizo mucho daño lo que dijo Petro y lo que dijo Lula. Y claramente va a haber una retaliación, ¿no? Esto pudiera ser parte de eso, pero también en mi caso mencionaron al expresidente Álvaro Uribe, ¿no? Y ponen una foto mía como si eso fuera algún tipo de delito. Mira, yo al expresidente Uribe no le guardo sino la más profunda admiración. Tengo el privilegio de conocerlo y quienes lo conocen saben que su única causa es la libertad de la región, Colombia y también Venezuela, y que no es ningún tipo de delito, no significa ningún tipo de prueba que yo tenga una relación o que me haya visto con Uribe, que me haya tomado una foto con Uribe. Tiene una reticencia importante, como tú lo dices, contra Colombia, Maduro, que es muy paradójica considerando las dudas que hay sobre su racionalidad. Orlando, ¿te preocupa algo en particular en esto o con esto que ha ocurrido? Quizá tu familia en Venezuela. Mira, esta mañana, poco antes de la rueda de prensa del fiscal, un grupo de funcionarios del SEBIM fueron a la casa de mis padres con una orden de allanamiento. Esto, por supuesto, es un gesto intimidatorio, inaceptable, que, bueno, además es innecesario, porque, y Dania, yo tengo años sin estar allá, yo decidí hacer vida afuera, también por recomendaciones en su momento, yo no tengo nada que ver, pues, a ver, nuevamente, yo soy periodista, no estoy conspirando, así que fue un gesto inaceptable de intimidación que merece todo el repudio del mundo, y Dania. ¿Cuántos años tienes fuera, Orlando? Yo voy, yo tengo cinco años afuera, ya. Es absurdo, pero me imagino que es para mortificarte, ¿no? Es decir, allanar la casa de tus padres cinco años fuera, es como si alguien decidiera que hay que allanar la casa de algún familiar relacionado conmigo cuando tengo 15 años haciendo vida fuera del país. No, es una locura, obedece, bueno, a lo que ha sido el comportamiento de este sistema, es intimidar, es enviar un mensaje, no solamente a mí, nuevamente, esto no se trata de mí, esto se trata de la libertad, es un mensaje a cada uno de los periodistas y cada una de las voces que están afuera, que no las van a tolerar, no las quieren tolerar, pero tenemos una responsabilidad en este momento, y yo creo que, mira, si en algún momento hay que alzar la voz y apegarnos a nuestros principios y resguardarlos, es en este momento, Dania. Absolutamente de acuerdo, de acuerdo contigo. Nuestra responsabilidad es informar y lo seguiremos haciendo. Toda mi solidaridad, Orlando, toda mi solidaridad contigo.